Saludos amigos cangrejeros, les saluda Freddy Rodríguez Jr. Y la pregunta es, ¿Dónde están los cangrejeros? Bueno, estamos en nuestra cueva, en este gran viso, mire, para ayudar a un abonado, más que un abonado, un amigo, un hermano que necesita de todos nosotros en su batalla contra el cáncer, el gran Eric Martínez. Eric, cuéntanos, ¿Cómo te podemos ayudar? Perfecto, vamos a esperar los tickets. Vamos a esperar con todo lo que puedan hacer. Eso es así, ahí tenemos a Eric, como ven, tiene una dificultad, ¿Verdad? Cáncer en la garganta. Y todos los amigos, los abonados, los que nos conocemos, y nuestro equipo, la gerencia de los cangrejeros de Santurce, tenemos estas rifas. Aquí tenemos también, cortesía a los cangrejeros de Santurce, unos precios especiales, 2x5, 4x10, 6x15, tenemos las rifas, donde pueden llevarse esta jersey, pueden llevarse esta gorra, tenemos diferentes artículos, juveniles, estas camisas que tenemos aquí, tenemos gorra, una bola autografiada por Fernando Cruz, un sinnúmero de cosas más. Así que si usted quiere ayudar al compañero Eric Martínez, un cangrejero de siempre, por favor, que se cita a los juegos locales de los cangrejeros de Santurce, o pendiente a la página de Freddy Rodríguez, de Kenneth, de Miguelón, Miguel García, de Resistencia Cangrejera, todo, hasta la misma página de nuestro equipo, los cangrejeros de Santurce, para hacer llegar el donativo a este caballero. Algunas palabras finales, si puedes hablar a ti. Gracias por su altura, nos vamos en el caldo. Así que, vamos para encima cangrejeros, ¿dónde están los cangrejeros? Todos con Eric Martínez, ¡tan dulce! Ahí. Eso es así.